Voy a hacer una canción de amor Dejaré que hable mi corazón No puedo callar este dolor Si estás lejos no encuentro razón Ramentos en una habitación Hay días que me encuentro peor Yo sé que es posible, siéntelo Mi ayer no es mañana, olvídalo Yo te miro y siento todo Asustado como un niño Me golpea la verdad Y te odio sin parar Quedo mudo sin poder hablar Cuando canto lo puedo expresar Tengo miedo cuando tú te vas Yo confío en ti y en nadie más Quedo mudo sin poder hablar Cuando canto lo puedo expresar Tengo miedo cuando tú te vas Yo confío en ti y en nadie más Tú me mientes y no me la das Yo te veo, yo te veo, ven y sé dónde vas Más allá de tiempo y en nadie más Un corazón atrapado Un corazón atrapado está Tengo mil razón Tengo mil razones pa' olvidar No nos encontrará, sigo porque no puedo parar Despacito caminar, tu mano tendida es mi verdad No nos encontrará, sigo porque no puedo parar